¿Qué gritos traes? Buenos días. Buenos días. Amaneciste muy feliz, buenos días. ¿Eh? Amaneciste muy feliz, buenos días. No, yo pues no tengo por qué amanecer triste. Espérate, ahorita la prendes porque no te vas a escuchar. ¿Eh? Ahorita la prendes porque no te vas a escuchar. ¿Eh? No vas a poder pasar por ahí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres a la verga? ¿Qué quiero de qué? Platicar primero. ¿Qué platicar de verga? ¿No puedes cantar a capela o qué? ¿Eh? Ah, ya tengo. Te pareces tanto a mí. que no puedes engañarme, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé que me vas a abandonar y sé muy bien. ¿Por qué lo haces? ¿Tienes nombre en los gastos? ¿Crees que no me he dado cuenta? Es que, es que está, está esto muy, muy serio. ¿Te hiciste el baño o qué? No, no, es que barrio verde este, ¿por qué? ¿Qué traje, qué traje en la nalga? No, ¿eh? ¿Qué traje en la nalga? ¿Por qué? Anda, a ver, date la vuelta. ¿Qué traje? ¿Andas todo, andas cagado? No te he ido. Mira, mira, volteate. Ahí voy. No, espérate, volteate. Mira, volteate. Espérate, te voy a tomar una foto, espérate. Mira. Mira, mira. Mira. Mira la mancha ahí. Ah, por mi modo. Cámbiate de chor. No vas a poder pasar. Ahorita te la prendo yo. ¿Te pareces tan bien? Que no puedes engañarme. Nada da en las cortes. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien. ¿Por qué te lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. ¿Qué te vas a ir con ella? Está bien. Yo no lo pongo. Te deseo cosas feliz. Pero te voy a permitir. Que si vuelves otra vez. No respondo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor. Esa es la situación de un cagado pero feliz. Se ve una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden, que los dos te rían de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no está así. ¡Crees que no me doy cuenta! Ella fue esa canción y la grabó por un año. ¿Andas caliente? ¿Andas caliente? No, qué cambios. Y a pesar de tu traición Que vi la oportunidad Me querré jamás sentar Que este no me da cuenta Lo que pasa es que ya nos dice más problemas con tu amor. Y esa tonta que te quiere Y que este no me da cuenta Y que este no me da cuenta Lo que yo tengo de más ¡Ay, cabrones, a ver, no tengo y a tracarles lo que tengan Hijo de su región Que no puedes engañarles Yo soy bronca pura verga De mis ojos están brotando llantos A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente llanto Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a mí Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas con Dios De mis labios están brotando sangre Mi derroja ya tengo sepulta Hoy me entrego en tus brazos Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Te voy a enseñar a mí Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo Sácame la pato a ustedes Sin canto, madre, yo no sé cantar No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada